La depilación láser es el método de depilación más eficiente y duradero que existe. El láser fue inventado en el 1958 y desde ese momento comenzaron las pruebas y experimentos para encontrar láseres eficaces que eliminaran el vello desde su raíz. Al principio solo se podía utilizar en pieles muy blancas, pero con el paso del tiempo y gracias a los avances tecnológicos, hoy en día existen equipos muy seguros para tratar todo tipo de piel. No es lo mismo depilación con luz pulsada que depilación láser. Muchas veces se confunden los términos y el cliente se somete al tratamiento equivocado. Ambos son métodos de depilación con luz, pero la efectividad del láser es superior y requiere menos sesiones para culminar el tratamiento. Para las mujeres que padecen problemas hormonales, ifsutismo u ovario poliquístico, es la mejor solución para disminuir y controlar el exceso de vello en el cuerpo. En los hombres también es sumamente común que se presenten problemas de piel como foliculitis o vello encarnado, sobre todo después del afeitado en el rostro y el cuello, siendo la depilación láser la alternativa número uno para corregirlos. A diferencia de la cera, para someterse a un tratamiento de depilación láser, el área debe estar perfectamente afeitada y evitar la exposición solar días antes y después del tratamiento. Las sesiones se realizan cada cuatro o seis semanas. Lo más recomendable para la seguridad del paciente es que el tratamiento siempre sea realizado o supervisado por personal médico con experiencia en el área. El número de sesiones para completar varía según algunos factores, siendo lo normal de seis a ocho en mujeres y de ocho a diez en hombres. Cada sesión es muy rápida, oxila desde cinco minutos en áreas como rostro o axilas hasta 30 minutos en áreas más extensas como piernas o espaldas. La persona puede retomar sus actividades de inmediato. Cabe destacar que los efectos de rejuvenecimiento en la piel del área tratada sumado a la durabilidad del tratamiento hacen que la depilación láser sea la mejor inversión para tu cuerpo.